El Geotech Pro WS-102RS es una biotrituradora profesional de alta calidad, diseñada para la trituración eficiente de ramas, hojas y podas. Es particularmente adecuado para manejar grandes cantidades de material vegetal, lo que lo convierte en un aliado indispensable en jardines y huertos de gran tamaño. Con su capacidad para triturar ramas de hasta 176 mm de diámetro y productos semilaborados hasta 310 mm, el Geotech Pro WS-102RS destaca por su robustez y amplia gama de aplicaciones. La biotrituradora está equipada con una amplia abertura de carga de 660 x 700 mm, lo que facilita enormemente la inserción de material ramificado. Esta característica es particularmente útil al trabajar con ramas de gran tamaño o de formas irregulares, haciendo el proceso de carga menos cansado y más rápido. Además, el modelo está provisto de una boca de descarga giratoria de 290 grados, ubicada a más de 2 metros de altura, para permitir una descarga fácil y versátil de los materiales triturados en diferentes tipos de contenedores. En el frente técnico, el Geotech Pro WS-102RS brilla por la eficiencia de sus componentes. La tolva mide 254 x 360 mm y el rotor está equipado con 4 cuchillas dobles templadas intercambiables y una contracuchilla, garantizando un rendimiento alto y duradero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.